Don Tomás Gamer, suscríbete ya Vean lo que está y te formamos total Don Tomás Gamer, suscríbete o muere Suscríbete o muere Suscríbete o muere Hola, muy buenas a todos gente de YouTube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Y vamos a hacer el responde 3 En este caso he seleccionado, creo que han sido al final 31 de todas vuestras preguntas Quería daros mil millones de gracias Por los casi mil likes en el Don Tomás Responde 2 Que realmente me parece impresionante Y casi, bueno casi no Más de 400 comentarios Al final he seleccionado Pues un poco de variedad por no responder siempre lo mismo Hay preguntas que Bien, porque es gente que ha llegado nueva Y no ha visto el Don Tomás Responde 1 Y ha comentado en el 2 Antes de responder O sea, de verlo Y son cosas que ya he respondido en esos dos respondes Así que os recomiendo Que antes de dejar vuestras preguntas para el Don Tomás Gamer Responde 4 Veáis este vídeo hasta el final Para que no sea algo que ya he respondido en este vídeo Y me toque repetirlo En este caso Voy a responderlas desde el iPhone Porque mi padre está utilizando el iPad Y no se lo quiero quitar Porque está estudiando inglés Y bueno, prefiero que él siga estudiando A yo hacer el mamarracho Así que le respondo desde el iPhone Que tampoco pasa nada Y... Mira, mira, qué bonito es Qué bonito es Bueno, vamos con la primera Es de Sebastián Lozano Dice Hola Don Tomás Saludos desde Colombia Saludos a Colombia He visto tus vídeos desde hace casi un año Y todos me gustan Sigue así Mi pregunta es ¿Puedes hacer una guía de cómo empezar a ser Blinder? Bueno A ver si me acuerdo Por favor Que me acuerde Que me acuerde Que me acuerde Y te la voy a dejar por aquí En algún sitio Por aquí una anotación Una tarjeta de estas que son nuevas Te la voy a dejar por aquí Porque es una cosa que yo ya hice hace tiempo Y espero que disfrutes el vídeo Y que me digas qué te parece Así que Me dejas un comentario de Mmm... Cuántísimo me ha servido tu guía Bien La siguiente pregunta es de Project Mauro Dice Pregunta importantísima ¿Qué es lo que dice la canción de... La intro de tus vídeos? Don Tomás Gamer, suscríbete ya La, la, la Don Tomás Gamer, suscríbete o muere Pues bien, ahí dice Don Tomás Gamer, suscríbete ya Verás los gameplays de forma más brutal Don Tomás Gamer, suscríbete o muere Suscríbete o muere Así es De hecho, tengo una intro nueva Que... ¿Qué cojones? Os la voy a poner A todos los gamers que están aburridos Don Tomás Gamer, suscríbete o muere 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 Vídeos diarios Para que no os canseis de 30 segundos de intro en todos los vídeos Bien, vamos a la siguiente Alejandro Quiñones Dice Don Tomás, ¿hay alguna forma de jugar con los Amiibos en Wii? Saludos No, no la hay Principalmente, los Amiibos se pueden utilizar En Nintendo Wii U Y en New Nintendo 3DS ¿Por qué? Porque estas dos consolas Tienen la tecnología NFC Bueno, justamente ahora tengo el Gamepad súper lejos Bueno, la tecnología NFC En este caso, la Wii U está implementada en el Wii U Gamepad Es este cuadrado extraño Es lo que hace que cuando pongas un Amiibo encima Reaccione Si no tiene esa tecnología Pues no puede utilizarse los Amiibos Y Wii no tenía esa tecnología Vamos con la siguiente Ana Valeria Fragozo Barros Don Tomás ¿Con cuál mando es mejor en Super Smash Bros? ¿El de Gamecube o el Wii U Pro Controller? Pues bien Esto es un poco cuestión de gustos O sea, yo no puedo decirte Este es el mando definitivo Yo he utilizado los dos De hecho he utilizado todo tipo de mandos También he jugado con el Wii U Gamepad Sí que tengo que decir que con el Wii U Gamepad No es tan cómodo como con los otros dos Pero indistintamente Es el que más te guste Con el que más cómodo te sientas Si tú has sido Bueno, Ana Valeria Imagino que serás mujer Si has sido de las que te has pegado Viciadas impresionantes En Gamecube Pues probablemente se te hará más cómodo El mando de Gamecube Pero si por contrario No lo jugaste en Gamecube Pues te puedes empezar a acostumbrar Con cualquiera de los dos Yo aquí mismo Y de hecho siempre Prácticamente siempre grabo Con el Wii U Pro Controller Más que nada porque Mi mando de Gamecube sin Alamérico Y se me quedó sin pilas Y no tengo ganas de ir a comprar pilas Y ya te digo que es igual de cómodo Y de efectivo A mí me gustan ambos Ya es cuestión de tus gustos personales Bien Víctor Cardona Hola Don Tomás Quisiera preguntarte ¿Qué clase de WoW quiere subir más rápido al 100 Para hacer PvP después del cazador? Este hombre es un hombre que está puesto al día Sabe que me estoy subiendo actualmente el cazador hasta nivel 100 Ahora mismo va un poquito lento Porque he vuelto a clases y tal Y no tengo tanto tiempo libre En navidades sí que aproveché para subir al máximo todo lo que pude Y bien Después no tengo ninguna preferencia Seguramente haré alguna votación O pediré que me lo digan en comentarios y tal Porque no tengo ninguna preferencia Así que Vosotros mismos lo decidiréis Vamos con las siguientes De DDRGLZ ¿Has pensado en subir GTA V para PS4 o PC cuando salga? ¿Y tienes FIFA 15 para el Play 4? ¿Sería bueno verte jugarlo? Saludos desde México Bueno GTA V para Play 4 no me lo voy a comprar Porque lo tuve para Play 3 Y me pasa lo mismo No lo juego Cuando tengo consolas O sea, cuando son juegos de consola Que... Es que no sé Me cuesta más grabarlo Sobre todo en Play 3 y Play 4 Porque no tengo una manera de sincronizar el gameplay después tan fácil Como con los juegos de Wii U, por ejemplo O bueno, en PC no hay nada que sincronizar Porque directamente se graba todo Webcam Sonido Y gameplay todo a la vez Entonces me cuesta bastante Y me da pereza Y... Me toca bastante a los cojones Grabar juegos de Play 4 o de Play 3 Por eso me decidí a esperarme A grabar GTA V para PC De hecho Es más Quiero decir Que GTA V en específico Me decidí a esperarme a PC Para la remasterización Por los mods Porque seguramente Después sacarán una de mods brutales Y super divertidos Y quiero jugarlos Siguiente pregunta es de XXAnderChu XXAnderator Menudo nombre, tío, te has lucido Pero te has lucido, pero bien Dice, hola Don Tomás, quisiera saber si subirás alguna partida Con el rogue y pudieras comentar que tal va en arenas Un saludo desde Cantabria Un saludo a Cantabria Y bien, te comento Mi principal problema que tengo con el rogue es que soy muy malo Soy muy malo, no tengo ni idea de usarlo Me encantaría, es un asunto pendiente Que tengo desde siempre con el wow Aprender a utilizar un rogue Pero es algo que está por encima de mis posibilidades No sé, estoy a ver si consigo Que algún amigo mío que sea pro con el rogue Me dé unos consejitos básicos Y aprenda a usarlo un poco Porque sí que me encantaría subir mi experiencia con el rogue Y subir vejez con rogue y tal Pero es que no sé usarlo, no sé Ni idea Aitor Martí Hola Don Tomás, ¿para cuándo una queda de suscriptores? Veo albergue, consolas y friquismo ¿Quedada o muere? Me encantaría hacer quedadas De hecho, me encantaría hacer quedadas y que viniera gente ¿El principal problema cuál es? 1. Mi canal es muy pequeño Apenas 49.000 suscriptores Haces una quedada y aparecen 5 Es así, es así Si fuera de una ciudad más grande Si fuera de Barcelona o de Madrid O incluso podría llegar a decir hasta Valencia Pues a lo mejor aparecen 10, 15, 20 Y otra parte de mis suscriptores Es de Latinoamérica Entonces, esos no van a venir si hay alguna quedada Para hacer una quedada Tienes que tener medio millón de suscriptores Y que al menos aparezcan 100 personas Y ya es una quedada de verdad Eso es lo que pienso yo Pero nada me gustaría más Ya sabéis que yo soy de Castellón Y lamentablemente La gente de Castellón Salvo 2 o 3 suscriptores Son todos amigos míos y conocidos Y bueno Si quisieran quedar conmigo Me lo dirían por Twitter Y quedaríamos Tampoco es un problema Alejandro Sainz ¿Qué opinas de Xbox en general? ¿Te comprarías una? Pues bien Xbox me parece un sistema muy interesante No Xbox One Porque yo creo que Microsoft La ha cagado bastante Pero si tuviera dinero de sobra Está claro que me lo compraría Simplemente por el hecho de ser gamer Me apetece tener todas las consolas del mundo Es así Pero lo que más me llama la atención de Xbox Es el Kinect Sin ninguna duda Yo si me lo comprara No sería para jugar a los Halo Que no me gustan por ejemplo O a los Forza No son juegos que me llamen la atención Pero si todos los juegos con Kinect Yo creo que es una tecnología que mola mucho Y que si invertieran lo que tienen que invertir en ella Sería una tecnología súper molonga Pues me encantaría Me encantaría tener Xbox One Simplemente por eso Por juegos de baile Por juegos donde el Kinect haga pirulas Estaría muy chulo Yo creo que sí Pero es eso Con el dinero que tengo actualmente Prefiero invertirlo en otras cosas Antes que comprarme una Xbox Más que nada Porque tendría que estar 5 meses Sin comprarme ningún juego Y paso Dark Declive ¿Qué opinas del Darksiders 2 para Wii U? Pues bien Este juego Yo lo tengo Subí el unboxing Dije que lo iba a subir Y no lo subí Por el simple hecho de que En unas navidades creo que fue O igual no eran ni navidades Pero bueno Eran fiestas Y me pegó por viciarme al juego Y me cogía yo mi Wii U Gamepad Me tumbaba en la cama Y estaba jugando un par de horitas Pero me di cuenta Que me enganchaba muchísimo Y yo digo Hostia si esto me engancho Y estoy horas enganchado aquí Que no sé ni qué tengo que hacer Porque es un juego No sé Yo me perdía súper fácil Digo Esto no lo puedo subir al canal Porque sería una serie horrible Sería una serie súper pesada para mí Que no me darían ganas de grabar Porque me engancho Y entonces sería otra serie Inacabada de mi canal Y digo Pues no Pero el juego en sí Hasta donde yo llegué Me moló muchísimo Tito Infa Criu Hola Don Tomás A mí también me gusta A mí también me encanta Nintendo ¿Por qué te gusta Nintendo? Dijiste que te encanta el Zelda como a mí ¿Comprarás Zelda de Wii U Y lo subirás al canal? Bien Bueno ¿Por qué me gusta Nintendo? Está respondiendo Don Tomás Gamer 2 Básicamente Y Sí Me voy a comprar el Zelda de Wii U Y lo voy a subir al canal Eso Seguro Vamos De hecho Bueno Creo que hay otra pregunta de esto Sobre Gerardo Teunisen ¿La Nintendo 3DS puede utilizar Juegos de la Nintendo normal? Si por Nintendo normal Te refieres a NES No Al menos no le puedes meter el cartucho Sí que puedes descargarte Algunos juegos de consolas anteriores Desde la Nintendo Shop En la consola virtual Si te refieres a la Nintendo DS Sí, puedo utilizar los juegos It's Georgius ¿Mataste a todos esos Saiyais En el vídeo de Captain Toad Por no suscribirse a tu canal? Es una duda que me ronda Desde que lo vi Jejeje Sí Ricardo García ¿Soy yo o Don Tomás Está más serio en estos últimos vídeos? XD Bueno Si en estos últimos vídeos Te refieres a los Don Tomás Responde Sí, estoy más serio Que en el resto de vídeos Aquí no hay nadie que me esté matando Ni estoy cagándome Los malditos hijos de Pew Transmit de nadie Porque solo estoy leyendo Y respondiendo comentarios Y además Pues me interesa también Que veáis que soy una persona Que puede ser Mediamente cuerda En cierto momento Y... No sé De hecho Tengo sed Voy a... A vuestra salud Que buena está el agua Pues eso No estoy más serio en los vídeos En los Don Tomás Gui me responde Es posible que esté más serio Pero en los Gameplay Ni mucho menos Madre mía Vaya chiflado estoy hecho Zitia Zitia... Zit... Zitia no Zitla Pretty Joder Don Tomás ¿Cómo conociste el Super Smash Bros? ¿Y por qué lo compraste? Suerte en tu canal Saludos de Acapulco ¡Acapulco! Bien Lo conocí Tengo las gafas más sucias Que he visto en toda la eternidad En serio Esto está a los cojones Me las voy a quitar Porque... Porque esto está a los cojones Ya Bueno Super Smash Bros Yo lo conocí Desde Nintendo 64 Yo tenía colegas Que tenían Nintendo 64 Y muchas veces Por lo típico Que quedábamos Y el colega Tenía cuatro mandos Para 64 Y jugábamos al Super Smash Bros Que raro me veo sin gafas Bueno Después Yo lo tuve Cuando me compré Gamecube Y lo jugué también Y el de Wii lo tengo Pero tampoco es que lo haya jugado muchísimo Y en Wii U y 3DS Pues lo he exprimido Cada centavo Así lo conocí Y bueno Y me encantó Y por eso lo he seguido jugando Red Sea Pregunta 1 ¿Te gustan los animales de compañía? Sí De hecho Me encantaría Que cuando viva solo Porque mis padres los odian Tener un mini cerdito De animal de compañía Me gustan mucho Los mini pigs Buscarlos por ahí Por internet Me gustan muchísimo Lo llamaría feliz Pregunta 2 ¿Y si es así? ¿Tienes alguno? El señor y la señora Hitler Que son mis padres No quieren animales de compañía Pregunta 3 ¿Grabarás más tableros más con tu novia? No Porque ya no estamos juntos NecroCrew 1 ¿Qué opinas A cómo está Nintendo hoy en día? Pues yo creo que Nintendo Ahora mismo está muy bien Está bastante fuerte Porque a pesar de no poder Competir directamente Con los juegos Que están saliendo ¿No? En Con Playstation 4 O Xbox One Se está haciendo Con un catálogo de juegos Muy bruto Y que ha conseguido Que muchísima gente Que no se la quería comprar En un principio Se la haya comprado Y además con la eminente salida En un Nintendo 3DS Yo creo que va a pegar Un pollado ahí sobre la mesa Que nos va a destrozar a todos Ah bueno He respondido A la siguiente parte De la pregunta Que es ¿Crees que la Wii U Es competencia para PS4 Y Xbox One? Bueno Están en ligas diferentes Es decir A pesar de estar viviendo En la misma generación De consolas No buscan lo mismo Tú comprarte una Play 4 O comprarte una Xbox One Es comprarte básicamente La misma consola Salvo dos o tres juegos Exclusivos que se tienen Porque todos los juegos En común Los tienen ambas Y también los tiene el PC Y cuando te compras una Wii U Estás comprando Muchísimos juegos exclusivos Porque Nintendo Hace muchos muchos juegos Los Pikmin Los Donkey Los no sé qué Los Sonic Los Pokémon Los Mario Los Wario Los Luigi Los Wii U Y los Zelda ¿No? Hace muchísimos Tú cuando te compras una Play 4 Pues sí Tienes los Jarted Tienes los God of War Tienes los Kingdom Hearts De las Tofas Si te lo sacan Y digamos que la variedad De exclusivos No es tan amplia ¿No? Porque sí que puede tener muchos Por ejemplo El año que viene The Order No sé qué Sí, van saliendo Pero no es lo mismo que Nintendo No es que te saque un Mario por consola Es que te saca 4 No es que te saque un Zelda por consola Es que te saca 3 Te saca 2 o 3 Pokémon Te saca 2 juegos 2 Mario Party No sé Te saca muchas cosas Y al final Si tú comparas La cantidad de juegos De títulos exclusivos Que tiene Nintendo Y la cantidad que tiene Las otras consolas Nintendo está muy por encima Entonces a la gente Que le gustan las consolas de Nintendo Pues se compra Wii U Y la disfruta al máximo ¿Es competencia? Sí Porque están viviendo En la misma época Y probablemente Sony Y Microsoft Están perdiendo dinero Por alguna parte Porque hay gente Que se está comprando Wii U Antes que Play 4 Pero yo creo que es una consola Que se puede tener A la vez que Play 4 Y Xbox 360 Así que No lo sé Yo tengo Play 4 Y Wii U Y estoy contento Y yo creo que muchísima gente Haría esa combinación Perfectamente Seguimos José Marruiz ¿Cuál es tu youtuber favorito? No vale decirte a ti mismo Un saludo crack No, a mí mismo no me diría Porque yo no veo gameplays Aunque alguna vez Algún vídeo mío Sí que veo Y me río un poquito Bueno Mis youtubers favoritos No puedo decir uno Pero te voy a decir tres Estarían Porque ya sabéis Que yo veo canales de tecnología Sin seguir ningún orden específico Ni ponerlos en ranking Para mí están iguales Porque son canales fantásticos Son José Tecnofanático Marciano Fon Y Androforol Espectaculares También estoy bastante al día En ProAndroid Pero No sé Es que con los tres primeros Tengo Me transmiten una química especial José Duarte Don Tomás Haces PV No Ahora mismo no Aunque quiero adentrarme En el mundo del PVE Pero ahora mismo no ¿Qué expansión del WoW Ha sido tu favorita? Pues probablemente La Leech King Donde sí que hacía PVE Y PVP Lo hacía todo Estaba full en todo Y la verdad es que me iba muy bien La disfruté mucho la Leech ¿Por qué? Bueno ya te lo he dicho De antemano Un saludo Un saludo a ti también Te sigo desde siempre Me encanta tu canal Y que hagas PVP en WoW Pues muchas gracias José Duarte Y nos vemos hasta la próxima Jeroham Vielma ¿Vas a subir la beta De Dying Light? He estado viendo vídeos Del juego Pinta muy bien Pinta muy bien Sinceramente Y me encantaría subir la beta Me encantaría Pero no sé ni cómo se consigue Ni si se consigue Ni cómo hacerlo Quiero deciros que He cogido Y le mandé un mensaje Al Facebook De Dying Light Diciéndole que tenía Un canal de Youtube Y tal Y que me gustaría Subir su juego Que si me podían mandar algo Y no he tenido respuesta De momento Así que bueno Veremos cómo surgen Los acontecimientos Dark Axel 08 ¿Volverás a jugar WoW con David? Saludos crack Pues a mí me encantaría Sinceramente me encantaría Volver a jugar WoW con David Pero es que David Está completamente desaparecido No sé qué es de él No tengo contacto con él No hablamos No sé qué es de él Así que no puedo darte Una respuesta Si algún día Vuelve a aparecer David Por aquí Y dice Eh estaba vivo Vamos a jugar al WoW Al WoW Pues sí Claro que jugaría con él Pero si no me dice nada Yo no sé dónde está J.C. Gamer Esta pregunta La he elegido Eh Primero Porque es un suscriptor Super fiel De los que comentan Todos los vídeos Está en mi hermana del WoW Eh Siempre me da like Por Twitter Y Estaba leyendo yo Las respuestas al azar Y casualmente Me ha llegado un tuit suyo Que dice A ver si seleccionas la mía Y he leído su pregunta Y digo A ver Si pregunta algo interesante La seleccionaré Y lo he leído Hola Don Tomás Gamer ¿Qué tal? Pues muy bien Aquí haciendo el Don Tomás Gamer Responde 3 Espero que Muy bien Y ahí va mi pregunta ¿Algún día grabarás con suscriptores? Espero que sí ¿Me recomiendas que me compre 3DS? O me espero a la nueva Espero tu respuesta Sobre la recomendación De si te compras 3DS O te esperas a la nueva Ya sabes que He subido un vídeo Que responde a tu pregunta Que lo subí ayer O antes de ayer Y bueno Ahí está bastante bien explicado Mi punto de vista Y mi opinión Y respecto a lo de jugar con suscriptores Me ha parecido muy interesante Porque mucha gente me lo pregunta Y me gustaría dejar un punto claro A mí me encantaría jugar con suscriptores Pero no tengo idea de cómo organizarlo No sé cómo organizar torneos No sé cómo mover a la gente Porque tened en cuenta Que muchos de mis suscriptores españoles Estudian o trabajan Y yo tengo las mañanas libres Y ellos tienen las mañanas ocupadas Y muchos de mis suscriptores De otras partes Cuando yo estoy por la mañana Ellos ya están durmiendo Porque es muy tarde en su país Entonces no tengo una hora al día Donde puedo organizar algo así Y después Tampoco sé cómo movilizar a la gente Si por Twitter Subir un vídeo aposta Para organizar algo con suscriptores Que no sé Estoy muy verde en ese tema Me gustaría hablar con alguien Que haya organizado estas cositas Y que me recomendar un poco cómo hacerlo Porque claro que me encantaría Jugar con todos vosotros Pero es que no sé cómo hacerlo No sé Vamos a la siguiente Freedom Master Hola Don Tomás ¿Cómo te va? Bien ¿Grabás el nuevo Kirby de Lana que saldrá? Ojalá respondas mi pregunta Saludos y suerte con el canal Eres mi YouTube favorito Yo creo que te has colado Creo que te has colado Porque el Kirby de Lana No sé qué cojones es El Yoshi de Lana Sí que lo grabaré Y lo subiré a mi canal Y el nuevo Kirby Es este Que es la versión de DS Pero que lo van a sacar para Wii U Para jugar en el Wii U Gamepad Que es para ir pintando por ahí La verdad es que no me llama nada la atención Y no creo que lo grabe Pero el Yoshi de Lana Sí que lo voy a subir Si hay un Kirby de Lana Y me he colado yo Pues pido disculpas Pero a mí no me suena haberlo visto Y el Yoshi pues No me voy a olvidar de él Que jugué en Madrid Week Y me encantó Froilan5 O V Hola Don Tomás Gamer Primero ¿Qué opinas de Core Sublime? Pues opino que es un YouTuber Que sube bastantes vídeos Y que ahí está ¿Son amigos? No, no somos amigos ¿Cuándo harás otro setup? Saludos desde Tijuana Pues había pensado en hacer un setup nuevo En mi especial 75.000 suscriptores Por ejemplo Lo podemos dejar ahí En mi especial 75.000 suscriptores Haré un nuevo setup Y saludos a Tijuana Leonel Cruz Leonel Cruz Go Partidas de Smite Random con Omega Kai Mira Aquí os voy a dejar Una cosa muy clara Omega Kai Tiene una cruz Muy grande O sea Omega Kai Tiene la mayor putada Que puede tener Que es que Al igual que yo Cuando subo un vídeo De un juego Que no es Nintendo Wow Pues puede tener Medianamente repercusión Y hay veces Que hasta tiene seguidores Omega Kai Cuando sube algo Que no es Nintendo Ya no solo Las pocas repro Que consigue Es que la gente Se le queja Y eso es A mi me sabe muy mal Me sabe muy mal Yo siempre le he dicho Omega tío Tú sube lo que te dé la gana Porque es tu canal Y tienes que disfrutarlo Y porque hayas empezado Con Nintendo O tengas mucho contenido En Nintendo No quita A que si hay un juego Que te gusta Y te lo pases bien Porque no lo puedes subir A tu canal Es tu canal Y bueno Pues lamentablemente Por esas cosas Muchas veces Nos hemos cortado A la hora de grabar Algunos juegos Aunque este año Queremos cambiarlo Y le propondré Lo de grabar Smite Partidas random Que total Es un juego Que tanto a él Como a mi nos gusta Ahora mismo Estoy grabando con él Battleblock Zitter Zader O Zadir O Zitterike Que malta Como se llama el juego Un juego brutal Super random De plataformas Donde no paramos De morir Y es la risa Yo os recomiendo Que veáis la serie El capítulo 1 Está en su canal El 2 en el mío El 3 en el suyo El 4 estará en el mío Y así sucesivamente Yo os la recomiendo A todos Porque es una serie Super divertida Y es un juego Espectacular Que tú ves el nombre O ves la miniatura Y dices Vaya porquería Juego Que mierda Están subiendo Pero os aseguro Que si veis el vídeo Os lo vais a pasar De puta madre Vamos con la siguiente Es de Que se me gira el móvil Rope Falora Te comprarás Monster Hunter 4 Ultimate Yo le tengo ganas No me lo voy a comprar Y te voy a decir por qué Yo en su día Ya subí Para Wii U La demo Del Monster Hunter 3 ¿Era el 3? Sí, yo creo que era el 3 Y no me llamó nada La atención Si, se veía guay Le pegabas Trompazos enormes Con espadas enormes A bichos Pero No entendía yo La mecánica del juego No es algo que Que me llamara Excesivamente la atención No sé No No es un juego Que a mí Me quite el hambre ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que A no ser que Lo probara en casa De algún colega O hubiera algún gameplay Que me ganara Y me hiciera cambiar De opinión No creo que lo vaya A comprar Ni a grabar No 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 Alecranor2000 Hola Don Tomás ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Un saludo Charizard Sin ninguna duda Siempre ha sido Charizard Me encanta Me encanta Pero es brutal Es brutal Y después de De jugar Pokémon E Que tu veas Mega Charizard Que Pokémon Madre mía Bueno El señor gallina Dice ¿Qué hay detrás de tu puerta? Tal vez otro mundo Pues detrás de mi puerta Está el pasillo Que conduce al baño A la cocina Al comedor Y a la puerta de salir No No hay otro mundo Cuidado Que nos están pillando No, no No hay ningún mundo ¿Qué? ¿Qué? No hay más Daniel Mantilla He visto dos peces al fondo Y siempre las he visto En esa misma posición ¿Haces ejercicio? ¿Hacías ejercicio? ¿O las compraste Para que tu cuarto Pareciera rudo Rudo y viril? No Las pesas no son mías Son de mi padre Puede ser que estén Siempre en la misma posición Porque las pondrá él En esa posición Pero él Las utiliza siempre Todos los días Utiliza las pesas Yo las utilizaba antes Ahora ya no Algún día igual Vuelvo a la rutina Pero No son mías Blackbeak 0 7 1 6 Dice Hola Don Tomás Me gustaría sugerirte Que subas algún juego de Zelda Si quieres Claro está Y gracias y saludos De Castellón De La Plana Bueno, yo también soy de Castellón Bueno, soy del grado de Castellón Que está en Castellón Tengo una duda Que no sé si os gustaría o no Yo me estoy pasando mis retos libres Este juego de Zelda A ver si enfoca Ahí lo tenéis No sé si os gustaría Que cuando acabara la serie de Pokémon Lo grabara Si os gustaría Pues me lo dejáis en los comentarios Y desde luego Cuando salga Mayor Asmas Lo voy a grabar Y cuando salga Zelda de Wii U También lo voy a grabar Y saludos Y... Eres de Castellón Tío Que bueno No nos hemos visto nunca por ahí Y ahora viene Che7x Checo Sobre juegos de PS4 Me gustaría verte grabar Bloodborne o The Order 1886 Pienso que serán dos grandes exclusivas De PS4 Para este 2015 Saludos Pues te voy a decir Che7x Checo Que es tu día de suerte Por lo menos Porque justamente Esos dos títulos Si que pensaba en comprarlos Y grabarlos Así que Enhorabuena Has tenido una suerte Atroz Lo vamos a dejar hasta aquí 24 minutazos de vídeo ¿Qué os parece? Espectacular, ¿eh? Qué manera de responder preguntas Aquí pim pam pim pam pim pam Y no me para ni Cristo Me gustaría responder muchas más Muchas, muchas, muchas más Me gustaría responderos a todos Pero es imposible La cantidad de preguntas Es abrumadora Y llega un momento Que yo estoy seleccionando preguntas Y digo Buah Como coja más El vídeo va a durar 80 años Jejeje Así que nada No desesperéis Si no he respondido vuestra pregunta No desesperéis Si no he respondido vuestra pregunta En este vídeo Dejádmela en el siguiente Y yo iré seleccionando Tardo o temprano Vais a salir seguro Seguro Si vuestra pregunta es buena Y vosotros estáis seguro de ello Tardo o temprano vais a seguir O sea, vais a salir en el vídeo Os lo aseguro Así que nada Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo De verdad Espero que este vídeo También llegue a casi 1000 likes Y a 400 comentarios Para que tenga ahí Una buena variedad de preguntas Entre las que elegir Y escoger las que mejor Crea yo que O las que más interés Pueden causar Y nos vemos Nada Muchísimas gracias De verdad Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete ¡O molare!